Diferencias de Sporting Cristal sin Tabra y con Tabra en el partido de vuelta por la fase 2 ante el Nacional de Paraguay. Fue un hombre clave en esta clasificación del equipo cervecero. Miren lo que pasaba en la primera mitad. Alarcón metía este servicio largo, sin encontrar consecuencias positivas en materia ofensiva. Aquí Ignacio mete otro pelotazo y sabemos claramente que todos los equipos paraguayos en el juego aéreo son muy fuertes. Por lo cual Sporting Cristal aquí desperdiciaba su posesión con estos tiros que no hacían daño. Aquí Pretel con este cambio de lado sin exactitud. Aquí va a haber una clara diferencia porque con el ingreso de Tabra va a ganar muchísimo en precisión. Sabemos que Pretel no es muy ducho en ese sentido. Es un jugador con otras características, más de recuperar pelotas que otra cosa. Otra vez aquí aparece Pretel con este servicio de zurda. Corozo la va a tener complicada y recupera el equipo de Nacional. Aquí estamos ya con imágenes del segundo tiempo. Este es Tabra que desde su inicio en el partido, o sea en el segundo tiempo, se va a hacer notar en el compromiso. Va a marcar diferencias. Un servicio magnífico de larga distancia y el mano a mano de Ávila que concreta. Un gran pase de Tabra. Tabra que a partir de su ingreso claramente fue el organizador, el primer pase, el equipo de Bajo Fontino. Aquí aprovechando el desmarque del arcón, van a conectar los tres volantes, o sea por el centro Sporting Cristal va a construir. Algo que le faltaba en la primera mitad. Bien por Tabra, aquí retrocede un poquito el arcón y después este otro volante va a tomar otra altura. Va a ir a jugar a la espalda de los volantes del equipo de Nacional, algo que tampoco pasaba con asividad en la primera parte. Una buena conexión y Sporting Cristal ya tenía más claridad para estar en tres cuartos de cancha. Y se acuerdan que les decía que Sporting Cristal le costaba mucho cambiar de lado cuando tenía la pelota. Con Pretel era muy difícil porque tiene otras características. Ya con Tabra y además con el equipo necesitado de buscar claridad en materia ofensiva, Tabra le daba muchísimo de esto. Precisión para ir de lado a lado. Aquí va a aparecer otra vez Tabra. Resuelve rápido y entrega una buena pelota. Otra vez en tres cuartos de cancha Cristal tenía dominio más claro del balón. Bueno, ojo con esta jugada porque los extremos en Sporting Cristal siempre se cerraban para sumar un pase más por dentro. Y esto que generaba que Lora después tenga un espacio para ir con profundidad por su banda. Y lo mismo iba a pasar con Loyola, aunque más tuvo protagonismo por supuesto lateral por la derecha. Pero miren esto, Ávila va a aparecer aquí en una zona intermedia entre los volantes y los defensores del equipo de Nacional. Tabra lo va a observar, lo va a localizar y va a meter un buen pase. Ya en tres cuartos de cancha otra vez Cristal tenía una posición un poco más clara. Otra vez la misma jugada. Tabra para localizar a Ávila. Ávila va a arrastrar al lateral o en su defecto le va a dejar la posibilidad para que Lora tenga uno contra uno. Algo que tampoco pasaba en la primera mitad. Ahora, miren cómo va a continuar esta jugada. Ávila aquí se inserta en esta zona del campo y aquí aparece el uno contra uno. Después Lora mete el servicio y hay un cabezazo bien dirigido por parte de Brenner. Ahora, una cosa es meter un centro desde el costado y otra cosa es meter un servicio frontal o en diagonal que hace más fácil la tarea defensiva de los jugadores paraguayos. Y por eso la importancia de cómo se insertó Ávila en tres cuartos de cancha y por dentro para que Sporting Cristal le lleve una pelota más clara a Lora que además fue ganando terreno por su banda. Lo que les decía, el otro extremo corozo también va a tomar casi la misma posición que ya les había descrito de Ávila. ¿Para qué? Para jalar, en este caso, al lateral. Miren aquí cómo se da esta otra situación bien buscada por parte de Cristal. Corozo se mete, arrastra el lateral y Loyola va a tener toda esta línea, todo este espacio para aportarle en ataque al equipo celeste. Una descarga por dentro y este jugador lo va a ver muy bien a Loyola que después hace un centro no tan preciso. Miren esta jugada del segundo gol de Sporting Cristal en este partido. Lo que les venía contando. Otra vez aparece Ávila en una zona intermedia. Távara otra vez con un pase claro para que el equipo hacienda se instale en el terreno antagonista. La jugada va a continuar de la siguiente manera. Un pase por dentro. Aquí había más dominio del equipo celeste. Y aquí aparece Lora también. Le decía, un uno contra uno, donde Lora después se iba a animar a encarar. No logra su objetivo, pero recupera la pelota. Así Sporting Cristal se había instalado en campo rival. Se había establecido en campo rival. Fue toda Lora en esa parte de la jugada. Y después, por supuesto, Ávila también tiene su cuota en este segundo gol. Que termina por revivir al equipo bajo pontino. La importancia de Távara que deberá enfocarse en lo futbolístico para que pueda seguir creciendo.